Bienvenidos a un episodio de la FIFA Nations League Y vamos a continuar Estamos con la selección española Llevamos 4 partidos en esta liga Y sumamos 7 puntos 2 victorias, 1 empate y 1 derrota Ese es el balance en estos primeros partidos Un empate contra Bélgica Y una derrota contra la selección de Brasil Dos de las selecciones que Junto con nosotros Somos candidatos a ganar este torneo A ver Pinta difícil Hoy vamos a tener un episodio Con varios partidos importantes Ya sabéis que vamos a hacer 7 partidos por episodio A partir de hoy El primer episodio fue la presentación de la serie Tuvimos 4 partidos A partir de aquí se ven 7 partidos en cada episodio Hasta el episodio 7 que será el final Hoy enfrentaremos a Argentina Para empezar como locales Seguiremos con un partido Frente a Alemania como visitantes Nos enfrentaremos si no me equivoco a Costa Rica Como locales De nuevo como visitantes esta vez A Nigeria Enfrentaremos a Japón En el quinto partido Como locales Como visitantes nos enfrentaremos A la Corea del Sur A la República de Corea Y el último partido será contra el Orlando Pirates Que ahora mismo no recuerdo que equipo es Orlando Pirates Orlando Pirates ¿Quién es el Orlando Pirates? Aquí están el Orlando Pirates y el Keister Chiefs Uno es Senegal Y el otro es Túnez, ¿no? Son Senegal y Túnez, creo Hola, hola ¿Alguien recuerda que es el Keister Chiefs? Por favor, Orlando Pirates Algunos de los dos Tenemos información El Orlando Pirates es... Túnez Esto es Túnez Sí Bueno, pues nos enfrentamos a Túnez Así que bueno Tenemos un inicio complicado Con Argentina y tal Pero después viene una racha De partidos que a priori tenemos que ganar Costa Rica, Japón, República de Corea Túnez Son rivales a los que tenemos que ganar Sí o sí No podemos fallar Tenemos siete partidos El primero de ellos es este de aquí Este es el once Este es el once Y con este once Pues vamos para adelante El partido contra Argentina Como locales Es un partido clave Argentina nos da las selecciones fuertes De momento nos hemos enfrentado A dos selecciones fuertes Como son Raps y la Bélgica Y no hemos ganado ninguna de las dos Si no ganamos Argentina Nuestras opciones de ganar esto Van a disminuir bastante Pero es que ganamos Argentina El grave sigue con Jordi Alba Y con José Macallejón José Manuel Callejón No José Antonio José Manuel José Manuel Callejón Bueno Ahí está Dos a cero Victoria Bien Bien Victoria Victoria que espero que nos suba Unos cuantos puestos en la tabla Pues no Estamos novenos Estamos novenos Y nos enfrentamos Ahora Alemania Estamos novenos Y nos enfrentamos A la selección alemana ¿Qué decirle de Alemania? Pues que tiene que estar arriba Cuarta posición Ha ganado cuatro de cinco Y partido complicado Sin duda Ahora mismo A ver Tampoco tienen mucha ventaja Tienen tres puntos de ventaja En este momento Italia Pero dejar los puntos Contra Alemania Va a hacer que ya la cabeza De la liga Se distancie Y eso no me gusta nada Ese partido contra Alemania Es bastante clave Es una de las mejores selecciones De esta competición Al igual que nosotros Nosotros también somos De los mejores de la competición Y vamos a ver Pues Alemania Alemania-España Vamos a ir a la selección alemana Con Schultz Jugando con lateral derecho Por ahí tenemos que aprovechar Por ahí hay que aprovechar Porque eso no tiene mucho sentido Bueno Pues eso Alemania-España Partido Importante Contra la selección alemana Que vamos a perder Minuto 89 Con Golden Abri Minuto 89 Golden Abri Y derrota Kloster más lesionado De grave de en el 88 Un gol de penalti Hemos empezado ganando Con un gol de Callejón de nuevo Callejón que está Espectacular Ha empatado Werner de penalti Y en el 89 En Abri nos ha hecho perder Mal resultado Contra Alemania Resultado que nos deja En mitad de tabla Y resultado que Que es problemático Resultado que es problemático Callejón que lleva 5 goles Está luchando por el pichichi De la competición Callejón Que os digo yo de Callejón Pues os digo que Que tiene que ser titular Tiene que ser titular indiscutible Vaya De momento los suplentes No están teniendo mucha participación No van a tenerla Porque estamos en una mala racha Los titulares también No voy a hacer rotaciones La verdad No 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 Enfrentamos ahora Con un busquillo Nos enfrentamos a Costa Rica Y contra Costa Rica Hay que ganar Equipo hay que ganar Venimos de Dejarnos bastantes puntos En estos dos En estos últimos partidos Y ganamos a Costa Rica Era un partido que Teníamos que ganar Sí O también Jordi Alba Sergio Busquets Sí David Chilo Han sido los goleadores Parejo Ha fallado en penalti Y por 3 a 1 Ganamos a Costa Rica Espero que esto Sí Nos suba Unas cuantas posiciones En la tabla No No nos sube nada Seguimos en novena posición Mitad de tabla También lo está Francia Mitad de tabla Francia tiene también Una selección muy potente Y está mal Suiza ahora mismo Está en tercera posición No sé De todas formas Hasta que no quede la primera vuelta Realmente no vamos a ver Las cosas de verdad Y la primera vuelta Son 23 partidos Quedan 16 todavía Queda muchísimo De esta primera vuelta Y puede ser que ahora Suiza Pues haya ganado 6 de 7 Pero se haya enfrentado A las de abajo A las selecciones de abajo Y es por eso Que esté tan Tan arriba Nosotros ahora Vamos a enfrentarnos A Nigeria En Butarque En Butarque Nos vamos a enfrentar A Nigeria A la selección nigeriana Que entiendo que estará A la parte baja De la tabla Sumamos 13 puntos Y estamos obligados A ganar Para intentar escalar Posiciones en la tabla Ahí vemos a Nigeria Con Iwobi Con Moses Con Aguacien Omero Con Ígalo En punta Y nosotros Que vamos con Callejón Y con Aspas Y con una victoria Con gol de parejo De penalti Esta vez no falla Moses había marcado Para Nigeria Pero conseguimos ganar El partido Sumamos 3 puntos Importantes Porque Alemania Vemos que pierde Porque Holanda Empata Contra La República De Corea Y ahí es donde Podemos empezar A escalar un poco Ahí es donde Podemos empezar A escalar O no Pues seguimos En novena posición Seguimos en novena posición Hemos superado México Creo que hemos superado México La clasificación Pero aún así Seguimos en novena Bueno Bueno Eso es lo que hay Lo que estoy viendo Es que llevamos ya 4 partidos hoy Son 7 Y llevamos apenas 6 minutos Los episodios Van a ser cortos Oye No tienen por qué ser largos Mis vídeos de modo carrera Siempre han Durado más o menos Unos 20 minutos No 20 o 25 minutos Oye Pues esto van a ser más cortos Van a ser más cortos Oye Pues que le vamos a hacer Si van a ser más cortos No es un modo carrera Es un torneo Vamos a A ver la clasificación Ahora mismo Estamos a 6 de la cabeza 6 de Italia También a 6 de Portugal Pero es que estamos A 6 de Italia Portugal Pero estamos a 5 de Uruguay Suiza Y estamos a 3 De Brasil E Inglaterra Y ya por ahí Entre medias Francia con los mismos puntos Que nosotros Y Alemania Con 2 más Necesitamos seguir ganando Y ahora viene una racha Una racha de ganar Viene una racha De ganar partidos Porque nos enfrentamos Ahora a Japón Venimos a ganar a Nigeria También era una de las que Teníamos que ganar sí o sí Y después de ganar a Nigeria Toca Japón Y contra Japón También tenemos que ganar Y también ganamos 3 a 1 Claro que sí Con nuestro tridente Marcando Con Isco Con Iago Aspas Y con José Manuel Callejón Italia gana Portugal Ojo los de la cabeza Que se enfrentan entre ellos Pierde uno de ellos Gana Italia Por 1-2 Así que Portugal Más cerca de nosotros Nosotros más cerca De escalar posiciones No más cerca del liderato Del liderato Seguimos igual Porque Italia ha ganado Bien Buena victoria Pero victoria que nos sirve de poco Superamos a Alemania Pero seguimos en octava posición Alemania se ha dejado puntos ¿Contra quién? Alemania Alemania ha perdido puntos Contra Bélgica Claro Contra otra de De las selecciones potentes Y que está por detrás Bélgica Es que mirad la que está por detrás todavía Que está por detrás Bélgica Está por detrás Holanda Está por detrás Argentina Ojito a eso Suiza parece que ha perdido Podría empezar ahora A la debacle No Se ha empatado contra Contra Estados Unidos Y Suiza ahora se enfrenta a Italia Suiza parece que puede empezar A perder puntos Puede empezar ahora Con una racha Negativa Con una racha de partidos difíciles Y una racha de dejarse punto Básicamente Y eso a nosotros Nos tiene que beneficiar Ahora mismo estamos a 3 Del tercero Ahora mismo estamos a 3 Del tercero Veis que hay Una igualada a 4 Entre Brasil Portugal Inglaterra y Suiza A 3 de ellos Y seguimos empatados Con la selección francesa Necesitamos golear Necesitamos goles Aumentar nuestra diferencia De goles Para los casos de empate Y para eso Es importante golear Ahora A la República de Corea A Corea del Sur Con Eun-Min Song Y poco más 1-2 Esto no es golear Esto es una victoria Que está bien Pero no es golear No es golear Y si no goleamos Mal Si no goleamos En caso de empatapuntos Parece que esta liga Va a ser muy igualada Entre los equipos de arriba Ya lo estamos viendo Y en caso de empates Pues vamos a necesitar goles Y no estamos consiguiendo Muchos goles 1-2 hemos ganado Con un doblete de Callejón Pichichi del equipo Y Del equipo y de la liga Pichichi del equipo y de la liga De José Manuel Callejón Pero claro Seguimos igual Seguimos igual No ha pinchado ninguno De los de arriba O si ha pinchado No lo suficiente Como para que lo pasásemos A la clasificación Suiza ha empatado Suiza no ha perdido Contra Italia Ha empatado Ha empatado El resto ha ganado El resto ha ganado Y sigue manteniendo Tres de ventaja Bien pues a ver Más o menos nos vamos acercando Pero Necesitamos más goles Mirad los goles Que llevan las otras selecciones 28 lleva Italia 27 lleva Brasil 24 y la terra 23 Uruguay Nosotros solo 19 Y llevamos 8 encajados La selección que más ha encajado De los 8 primero La que más ha encajado Nosotros Eso voy a intentar corregirlo Estamos encajando Prácticamente en todos los partidos Y eso Bueno No es Nos enfrentamos ahora A la selección de Túnez Es el último partido Del episodio de hoy Y Después de ver este último partido Haremos un repaso Y Y veremos como acaba Este episodio ¿Vale? Para completar un poco el vídeo Pero es clave ganar Es clave ganar A la selección de Túnez Que Tiene poca cosa La selección de Túnez Tiene poca cosa Y jugamos como locales Es el momento de golear De aumentar nuestra diferencia de goles España Túnez 3 a 0 Bien Conseguimos golear Al menos en este partido Ha marcado Gerard Pique Ha marcado Dani Parejo Y ha marcado Isco 3 a 0 Goleamos Y eso es importante Importante golear Para aumentar nuestra diferencia de goles Pero claro Goleamos nosotros Mete 3 Colombia Mete 3 Francia Mete 4 Holanda Mete 4 Brasil Claro Goleamos nosotros Y se golean todas Es el problema Vale Pues Hasta aquí el episodio de hoy En cuanto a partidos Vamos a ver como cerramos la clasificación Porque la cerramos en séptima posición Suiza empieza su caída Suiza que estaba muy bien Empieza su caída Ha perdido contra México Que México estaba ahí arriba Se ha situado ahora en mitad de tabla Vale Veamos desde abajo Como está yendo todo Con la selección de Costa Rica Que de momento es La peor de la competición Con tan solo un punto De un empate Australia Que es la segunda peor Con tan solo dos puntos Junto a Costa Rica Las dos únicas selecciones Que no han ganado Ninguno de sus partidos Y después aparece ya Pues selecciones Que han ganado un partido Como Nigeria Como Nueva Zelanda Otras que han ganado Y han empatado Como Corea O la República de Corea Corea del Sur Como Túnez O como Japón Aparece con 7 puntos Estados Unidos Y ya a partir de ahí Aparecen selecciones Que han ganado más de un partido Que bueno Por lo menos algo han hecho Kaiser Chief Si no me equivoco Es Senegal Tenemos a Colombia También en la zona baja Con 12 puntos Son 24 equipos Así que en la mitad de tablas Hasta el 13º Croacia en 14ª posición Croacia que Finalista del último mundial De Rusia De 2018 Está en 14ª posición Está en la parte baja De la tabla Está en la segunda mitad de tabla Al igual que Argentina Argentina está en la segunda mitad de tabla Con 11 partidos disputados Con tan solo 19 puntos Tampoco muy lejos De meterse en la parte alta Vemos que México Holanda Suman 20 Alemania 21 Incluso nosotros Suman 25 Que son solo 6 puntos más Bueno Aparece México Con 20 puntos Que está en la mitad de alta Ojo México Que se mete ahí También lo está Holanda Con esos 20 puntos Que está por encima Por la diferencia de goles Entiendo Alemania con 21 puntos Bastante baja En la clasificación La verdad Me sorprende Que Alemania esté tan abajo Con 22 aparece Bélgica Con 23 aparece Suiza También hay que tener en cuenta Los rivales que han tenido ¿Vale? Hasta que no terminemos Una primera vuelta completa Una vuelta completa Hasta que no llevemos 23 partidos No vamos a poder decir nada 100% ¿No? Pero Sorprende ahora mismo Que Alemania esté ahí Pero estoy seguro De que subirá Y acabará más alto La primera vuelta Bueno Suiza no está en la posición 23 puntos Con 25 estamos Tanto España como Francia Si no me equivoco Francia, España y Alemania Son las 3 con mejor Valoración media Pues Décimos Séptimos Y sextos Estamos ahora mismo Para que veáis el nivel En quinta posición Está Italia Que Estaba arriba Italia Estaba arriba Italia Pero parece que Mira, ha perdido contra Uruguay Que precisamente es líder Uruguay me sorprende un poco Y la terna que está En cuarta posición Con 28 puntos Y el podio lo cierran Portugal y Brasil También con 28 puntos En cabeza Uruguay con 30 puntos De 33 Ojo Ojo a la selección de Uruguay Con Fede Valverde Con Edison Cavani Con Luis Suárez Con Diego Godín Y José María Jiménez En defensa Tiene cositas Uruguay Tiene cositas Uruguay Y con sus cositas Y con 7 goles en cajalos En 11 partidos Está en cabeza Con 30 puntos Veremos si alguien Consigue desbancar a Uruguay Creo que sí Queda mucho Pero de momento Esto queda así Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Una semana que viene Con más Adiós Adiós